... ...pues aquí estamos en el concurso de Asostel... ...colaborando con ellos como todos los años... ...es de la asociación de hostelería de aquí de la provincia de Jaén... ...la cual pertenecemos como restaurante... ...y siempre nos piden un poco de colaboración... ...cuando hacen este evento o algún concurso... ...y bueno y aquí estamos como todos los años... ...echando un rato con amigos y... ...y pasando un día divertido... ...yo lo gané el año pasado... ...este año todavía no se sabe lo que pasará... ...pero... ...ahí vamos, acabamos de presentar el plato... ...y bueno bien, yo creo que... ...que es un plato diferente, que es un postre con cerveza... ...y creo que... ...no sé si gustará o no gustará... ...a mí me gusta mucho y creo que es algo diferente... ...que es lo importante. Sí hombre, aquí estamos... ...Lalo y yo que... ...que bueno... ...siempre intentamos venir... ...no es representando a Linar... ...es un poco... ...por trabajo y estar un día entre compañeros... ...claro que siendo de Linar ya lo llevamos por bandera... ...pero... ...es un poco... ...el estar con los amigos... ...con gente que coincidimos siempre... ...en este tipo de eventos... ...pues un año más... ...y pasar un buen día con ellos. ...no es un poco... ...no es un poco...